Han pasado tres años de IFEMA, tres años. Seguimos colaborando y seguimos en la lucha y lo que haga falta. Lo primero agradeceros que hace tres años estabais ahí de apoyo, que estábamos encerrados en casa, que estábamos solo los médicos en los centros de salud y que contábamos con vosotros como servicio público para esos traslados a casa de los pacientes y fuisteis un momento de apoyo muy importante. Y a mandar a través de una compañera que va a ir la opción de que nos recojáis las firmas de los pacientes que ya lo saben ahí en la federación, pero yo te voy a dar dos cosas. Las firmas en formato de papel para firmar lo que es a mano los pacientes. Si quieren usar el QR, que es ya lo más moderno, a través del QR que puedan firmar digitalmente. Un placer volver a verte. Gracias por estar ahí y contar con nosotros que estamos aquí también para lo que necesitéis.